Hola, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, les agradezco a SocialMe por esta invitación a este evento Cumbre GNP. Bueno, mi nombre es Orlando Erbizu, trabajo para LinkedIn en la línea de negocios de Sales Solutions. Hoy vamos a hablar de Social Selling, Social Selling a través de LinkedIn. Para que tengan idea, hoy en México tenemos 11 millones de usuarios, 200 mil empresas, en donde podremos mostrar, y sobre todo a los vendedores de GNP, cómo podrían llegar a estas personas de una manera mucho más cálida, mucho más amigable que a través de una llamada en frío. Entonces, espero que todo el mundo aprenda. Bueno, muchas gracias a SocialMe y nos vemos pronto. Gracias.